el 12 Mission Ribbon, atención, el juez atento, arrancan los competidores de la última competencia de esta tarde en Ghost Dream Park, retrasan la partida Mission Ribbon, se queda en el último lugar, viene rápidamente por dentro Union Riches a tomar el primer lugar, ataca Ghost Lentley, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda el ejemplar Majestic Luna junto al número 9 el ejemplar Bold Daddy, luego viene apareciendo American Ninja junto al número 8 Posting O'Bow, luego viene tratando de meterse en la pelea por el centro Year of the Keating junto al número 5 el ejemplar Mr. Chaplin, después aparece Mission Ribbon mientras que Living Matt Gay está en la última colocación, 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, Union Riches está adelante, sigue presionando Ghost Lentley por la parte externa, está solamente un cuerpo, en el tercero viene apareciendo Bold Daddy, en el cuarto por dentro Majestic Luna, entre los dos viene apareciendo American Ninja, luego intenta meterse en la pelea el ejemplar Posting O'Bow por la parte de Santa de la Cancha junto a él, intenta mejorar por el centro Year of the Keating junto al número 5, Mr. Chaplin dejando en los últimos lugares a Mission Ribbon mientras que Living Matt Gay está en la última colocación, 48-1, el parcial para la media milla, Union Riches está adelante, sigue presionando Ghost Lentley por la parte de Santa y trata de desplazarlo, allá viene Bold Daddy a tratar de buscar la competencia junto a American Ninja, otro que mejora bastante es el número 10, el Jemplar Year of the Keating, luego viene tratando de meterse también Posting O'Bow por el centro junto a Majestic Luna, 1-11-13, el parcial para los seis furlones, Ghost Lentley con Jaramillo por dentro, ataque Union Riches y allá viene Year of the Keating a tratar de comprometernos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip Park, Ghost Lentley adelante, insiste el 9, Bold Daddy por la parte externa y American Ninja trata de buscar un paso entre 2, Ghost Lentley, American Ninja y Bold Daddy por el centro, Bold Daddy contra los punteros, inmenso Bold Daddy, ha pasado a liquidar, ganó Bold Daddy número 9, segundo Ghost Lentley, tercero American Ninja, cuarto para Year of the Keating.